en primer lugar os dije que me iba que me iba a ir una semana vale y luego también os dije que iba a estar iba a estar en instagram muy activo subiendo cosas de lo que hiciese por allí y demás entonces quería pedir por eso porque bueno hice que no avisé ni nada vale sé que no dije nada porque la verdad que no en esos momentos no me sentía con con demasiado fuerza y no tenía todavía no sea no tenía fuerzas para escribir ningún mensaje sí que es cierto que después de la semana así que os escribí que muchos a lo mejor lo lo visteis por discord os escribí un mensaje y ya un poco os conté lo que había pasado y nada y he llegado a malta definitivamente otra vez ya llegué hace dos días vale así que aquí me tenéis gente de momento voy poquito a poco pero era hora de de volver con vosotros tío que realmente sois mi segunda familia no porque lo habré agafado y la gente me va a criticar tío nos equis pero tío esto que que cojones es morados bueno espérate está espérate está un poquito más de combo ay señor señor 300 euros bueno ha dicho 300 400 euros mínimo nos está dando al menos joder pinta jodido pinta jodido donde está el 500 x que les ha ayudado a los streamers de éxito bro a los streamers humildes nada no o la puta madre vamos 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 quedan tres tiros tío quedan tres tiros cuánto es esto cuánto 850 pavos vale vale no focus focus quedan tres tiros quedan tres tiros bro tiene x está 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 es un 100 x ya pero si podemos sumarle algo más mejor y tenemos un 34 x tío en luce hay la puta madre mira lo tiras lo tiras bro si 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 Let's go si bro si bro fucking go más de mil tienes que ser viaaa ya está la levantamos bro levanto todo hoy bro fucking go tío aunque suene mal lo levanto todo levantamos todo hoy los 1400 pavos ya esta dosis levanta a ti otro 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 claro no ah está bien bro está bien 2500 pavos tío patrico 250x Mira, déjame la cuenta en 3k sprint Ya no Ya no, bro Ya no, tío, pero está muy bien Amarillos Bidones Hasta el fondo Oye, pues, joder, pues no está mal porque ya es 100x Más 200 pavos Bueno, no bad Ya ha pedido Top 5 Oh Ahí está Full line No, me pensaba que no era No, era amarillo Me pensaba que era el top 5 por la puta madre Tú, tú, ahí tenía Eran top 5 hasta el fondo 200 pavos de bono, eh Con 2 ways ahora Espérate, quedan 3 tiros, bro Full line 7x Full line Go 200 pavos de bono Tu primer bono de la máquina Tu a 5 pavos primer bono, bro Pero está muy bien ¿Cómo es posible? 1500 euros Una full line ahora No Por Dios, que mete otra ways de esas, tú No, ya está Otra ways de esas, tú Último tiro Man, man, man Tú, ¿no es hasta el fondo? 200 280 1700 euros de bono Casi 400x a 5 pavos Que la games a 10 Tú, pero ¿y esta mierda? Tú, en el primer bono Hay bonos suspensos o no, ¿eh? ¿Sí o no, gole? Pues lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida, ¿no? Oh, cuidado, ¿eh? Ojo No 19 tiracos, tú Bueno, no sé si saque una vez 20 No sé si me suena que saque una vez 20, pero Vale, bien Oh Esa caseta ahí, ¿eh? En el centro Oh Oh Coge los 4, bro Coge los 4, bro Está bien Correcto Está bien, gole Oh 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 Esto me empieza a gustar más, bro Esto me viene a gustar más 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 Quedan muchos tiros, bro Quedan muchos tiros ¿Cuántos quedan? Venga, vine y ya dame una alegría Que nadie la alegría Explota Por favor Junte tiros, bro Oh 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 Fucking go Que anunce tiros, eh Que anunce tiros Saluden a YouTube Saluden a YouTube Esto me va a petar 100x pasado Es imposible que estragan De momento Oh 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 Fucking go Oh 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 Vamos, coño Ahí está Este es el goneriano Este es el goneriano Quedan sin Mamá, hay otra caseta Tú Una más en el dos Y rulamos con la Rulamos con la 72, gente Tiene que bajar un poco más El azul, tío Que metan a full line, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, bro? Oh I'm back, gente I'm back Let's go 2000 pavos, tú Full line, full line Hostias Me cago en mi puta madre He visto eso, tío Pero has visto Que queda Una caseta Para hacerlas todas, tío Una pa' todas Un récord de capital, ¿no? What the fuck? ¿Cuánto es esto? 335 pavos Una pa' todas, bro Ya está Yo ya he hecho Lo mejor que voy a hacer, gente Yo ya os dejo, tío Yo ya os dejo Tenía que venir a hacer esto, tío He tenido que venir de España A hacer esto, tío Me cago en la puta Oh, suave, bro Let's go Hable una foto, bro Hable una foto, bro Es muy bestia esto, bro Es muy bestia esto Bueno, gente Ya estoy de vuelta, tío Ya estoy de vuelta, tío Hay urbanización Esta es lo que me gusta, Egon Me la pone dura, de verdad Es que me gusta Yo, mira Yo la primera escalera que hice en mi vida Fue en Sword of Cans Me acuerdo que saqué 2.500 euros de profit Que en ese tiempo En Betson, ¿ah que sí? Para mira la hostia En Betson, ¿ah que sí? No, bro En Betson En Betson Es que me hacía en Betson Ah, ya sé dónde fue Ya sé dónde fue Me mejor no decirlo En Betson Ya sé dónde la saqué ¿Dónde va a ser? En Betson Vale, tenemos corazas Retrigues Por Dios Retrigues, let's go Espaditas Es que está Está buenarda Esta slot Está buenarda ¡Oh! ¡Adiós, bro! ¡Adiós, bro! ¡Let's go! ¡Adiós! ¿Cuánto? Es mil, no No es mil ¿Cuánto paga esto, bro? ¿Cuánto? ¡Sube muy rápido, eh! ¡Let's go! ¿Recuperado ya de estrella? ¿Estrella recuperado, bro? ¿Cuánto? ¡1200 paga esto! Estaba en 400x 400x de corazas Me metes un Retrigue ahora Y me desmayo ya Me desmayo Me desmayo ¡Está buenaarda! Sí me metes un Retrigue ahora ¡Está buenaarda! ¡Primer pantallazo de Sword of Cans! ¡Eh, de mi vida! ¡Primer pantallazo de segundo tiro, ¿no? ¡Ni te cuento! ¡Oh! ¡Ni te cuento si me sueltas un Retrigue pequeña! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, sí! ¡De tres incluso, eh! ¡Está bien, bro! A ver cuánto entra, a ver cuánto entra aquí Y a ver qué simulo Los top, los dos top más bajos Podría recuperar entero todo el bank del casino, eh Si se pone tonta, podría recuperarlo entero ¡Dale, la puta madre! ¡Mételo! ¡Otro! ¡Oh, eso, ah! Últimos tiros Trece y siete Uno más, uno más Uno más, uno más ¡Sí! ¡Un doble trigger, bro! ¡Es un doble trigger, bro! ¡Es un doble trigger! Ahora quiero una Una, una aura me vale Una aura me vale Doble escudo, bro ¡Dos X! Multiplicador ¡Oh! Multiplicador, dos X, dos X escudo ¡Hostias, dos X escudo, bro! ¡Udos, bro! ¡Con el dos X! ¡La puta madre! ¡Oh! Coraza No, hombre No, hombre ¡Oh, triple coraza! ¡Coño! Casi 500 X pillado, eh Tiene unos 500 X Tiene unos 500 X Suelto, Cam Con el dos X, tío Como metamos una Una Un pantallazo de escudo, bro Los X está ya ¿Ya salió? Doble No, triple y doble Triple y doble Ya tenemos el 500 X, listo 1570 Si metes retrigos Se hace los 2000 euros del casino Ella sola, tú Primeras cosas, se los hace Si metes todos los retrigos Se los hace Casino estrella, gente Nuevo casino del canal Let's fucking go ¡Fucking go! Está bien ¡Fucking go! Correcto esto, joder 1624 pavos Esto es un Exactamente Para ir abriendo el anus 541 X No es máxima win Porque tenemos el 800 de doghouse De extra Pero Segundo Segundo mull más grande, de hecho Segundo mull Segundo mull más grande Del opening de hoy Sword of Cards 1624 Cinco piluletas Esa ha sido la tumble Este alto Esa ha sido la tumble infinita Mamá, lo que ha hecho esta máquina Tú Buenísima gente Paco ¿Cómo estás, tío? Nos ha metido una tumble De 80 pavos, tío Nos ha metido una tumble Histórica Y retrigo Retrigo el primero Como esta tumble Los azules Tiene 15 Está muy bien Está muy bien, bro ¡Está muy bien! De hecho, está muy bien, bro ¡Casi una estrella lo hizo, bro! ¡Casi nuestra lo hizo! ¡Let's go! Que le liberamos los tres A la irisca, ¿eh? ¡Irisca! ¡Que te vamos a liberar esto, bro! ¡Que te liberamos los tres Y que corra, tío! ¡Fucking go! Hacemos un buen mes, joder Hacemos un puto buen mes, coño 946, primer tiro 1026 de bono Te cae una bola del 100 ahora Te cae una bola del 100 ahora ¡Nay! Te caes de cu... ¡Hostias! Te cae una bola del 100 ahora Te voy a decir ¡Hostias! Mamá, de bananos ahí, ¿eh? Uvas Melones Melones, melones Mult, mult, mult Multi ahora, multi ahora, multi ahora ¡Ah! Manzana o multi ¡Y en X, bro! ¡Multi, bro! ¡Mete lo que sea, melones! ¡Pero por favor, pero ¿cómo haces eso? Increíble Increíble, no hace falta más ¡Es que no hace falta más, gente! ¡No hace falta más, tío! ¡1080! ¡Que vaya nunca más, bro! Tienes que estar aquí, güey Es que tengo la magia de las dos, tío Tienes que estar aquí, jugando Tengo la magia, tío Algún día te la pasaré, tío Pero la tengo, la tengo, tío